¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el capítulo 13 de la serie de Roma contra todos. Y tenemos que luchar contra los arvernos que vienen de visita, visita turística a Massalia, la cual pues estamos defendiendo. De hecho, vamos a atacarles nosotros con dos collones, ya que tenemos, bueno, el ataque nocturno y eso hace que tengamos un poquito más de ventaja porque hacemos que el segundo ejército no pueda participar en batalla. Algo que, de ser así, pues nos reventarían, pero más que nada porque son casi 3.000. Pero esto está un poquito más igualado, 2.160 contra 2.440, ¡ay! A eso ya me gusta un poquito más. Tenemos muchos astatis, tenemos 3 de caballería, tenemos príncipes también, solo uno, y tenemos nuestro general Medulino Metelo, que por cierto, aquí tengo yo, vale, Medulino Metelo de la Jens Julia. Recordemos que anteriormente ellos que tienen, por cierto, caballería, dos unidades, muy bueno, que sea el general de caballería, y proyectil, tres unidades que revientan, así que cuidado con eso. Por lo demás, buenas unidades de, bueno, decentes, sin más, unidades malillas de liberto de leva, luego libertos de leva mejorados, que son los guerreros con lanza, y los guerreros celtas. Como iba diciendo, en el capítulo, ostras, pues no me acuerdo si fue en el capítulo anterior o en el anterior del anterior, gente. Ya sabes que yo, hay días que grabo dos capítulos, y luego no vuelvo a grabar hasta una semana después, que ha pasado. Pero, que no es así, ¿vale? Hace un par de días que no grabó y tal, pero el tema es que superamos una secesión. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa eso. Condiciones climatológicas, y vamos a comenzar el despliegue, pero ya. Vamos a ello. Nos interesa que sea tal, bueno, nos da igual un poquito, ¿no? A ver, nos interesa como siempre, control G, o mejor dicho la G. A ver, ¿dónde pongo yo esto ahora mismo? Fuera, fuera de aquí, el papelito de los líderes y de la política. Vale, príncipe, medulino y la caballería. Caballería muy importante, vamos a ir agrupándola ya. Este separado, este también y este también. Genial, el general por aquí, el otro por allá, y luego aquí me interesaría mantener una serie de unidades, con lo cual vamos a poner... Vale, voy a quitar, voy a quitar a priori, ¿dónde está la caballería aquí? Caballería ligera y caballería del general. Vale, el general está ahí, con lo cual mi general también creo yo que se va a poner más a la izquierda. Los príncipes. Vamos a ver qué hacemos con los príncipes, que están todos como un poquito más centrados a la izquierda, ¿no? Parece. Los príncipes se pueden quedar en la derecha, no lo sé, la verdad. El tema es que este lo voy a quitar, ¿para qué? Para colocar a estos. A ver, cuatro, yo creo que así estaría más o menos bien, incluso, sí, estos de aquí, y luego estos otros dos, ¿vale? Ahora colocamos a este, genial. Genial. Y luego estos dos, ¿vale? Y ya está ahí, están más o menos organizados, ¿no? Tenemos el 1, tenemos el 3 y tenemos el 7. Todos impares, pero bueno. Vamos a ir avanzando, vamos a dejar estas unidades por aquí. De hecho, vamos a dejar el 2 por aquí, mientras que el 6 lo vamos a dejar por acá. Y en principio, pues, ya está. Vamos a comenzar. Mira qué bonito el cielo, tú. No me habías fijado, no es Skyrim esto. Madre mía, la luna y todo, ¿no? Un poco raro, pero bueno, visualmente bastante guapo. Vale, somos nosotros los que atacamos, así que vámonos para allá, ¿no? Vamos a pillar la caballería y que de momento vamos a hacer esta batalla así bastante guapa. De hecho, vamos a minimizar un poquito esto. Podríamos minimizar todo esto para hacer una especie de captura y tal. De hecho, creo que tengo... Bueno, no, es que no lo quiero ni darle al botón. Creo que tengo para hacer capturas con F12 o algo así, pero es que ni quiero, la verdad. Porque me parece que la hacen Steam también y además me abre la página del juego. O sea, creo que me la lía. Así que no voy a hacer ninguna captura. Vamos rápido y para allá. Sí, señor. Vámonos que nos vamos con nuestros Astatis. Unidad favorita de Roma. Mientras, aquí están los Arvernos tranquilitos. Vale, a ver, tenemos problemas, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Estos desgraciados de aquí, estos escaramuzadores me pueden reventar. Si yo voy en modo testudo de ataque y tal, ¿es buena idea? Vamos a ponernos a priori. A mí, personalmente, no me atrae mucho, ¿vale? No me atrae, pero prácticamente nada. Pero nada, nada, nada. Así que vamos a ir avanzando. Vale, vamos a ir avanzando. Andando. Estos no, estos, sí, estos andando también. Porque de momento, es que claro, en testudo ya veis cómo van. ¿Vale? O sea, van andando también. Es que no pueden ir más rápido. De momento, estos los voy a parar un poquito. Y creo que los voy a parar también a los demás. O sea, es que... Es que si no, complicado, ¿no? Vamos a parar a los demás. Perfecto. Bueno, la caballería sí que se puede avanzar un poquito más. Y estos colegas... También se pueden acercar un poquito más por aquí. Eso sí que puede. Vale. Vale, estos ya más o menos están como acercándose, ¿no? Vale. Y aquí también testudo ataque. Guerrero celta. Vamos a por ellos. Y de momento vamos también a... A por ellos. Tengo miedo, ¿eh? Tengo bastante, bastante miedo. Estos tres los voy a agrupar diferentes, tío. Pero me van a... Vamos a darle ya a correr. Voy a pillar a todos. Voy a quitar este. Y de momento estos se van a venir ya también para acá. Irás corriendo. En principio sí. Menos la caballería que va a ir más andando. Los demás creo que pueden ir ya corriendo. Vale. Vamos a fijarnos aquí un poquito cómo va el temario. Vale. Vamos a hacer otra cosa importante que es quitar la mierda esta. Vale. Aquí me están reventando. Fijaos. 148. Luego por aquí... Voy a ver qué pasa también. Porque tengo curiosidad. Vale. Mantenemos 145. Vale. Esto me lo han reventado un poquito. 132. Y esto 144. Y bajando también, ¿eh? Y bajando también. Pues nada. Vamos a por ello. Vamos a darle ya rapiduti. Y vamos a... Vamos a ello, ¿no? Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos a por esto. Vámonos para aquí. Vámonos para aquí. A por ellos. Aquí la caballería de momento. ¿Dónde está la caballería del general? Aquí me están reventando porque estoy empanado. Estupendo. Como me gusta. Vamos a ponernos por... ¿Estos quiénes son? Son guerreros celtas. Vamos a ponernos aquí. De hecho, vamos como a medio atacar. Están atacando a nuestro general. Vale. Atacamos ahí. Perfecto. Por aquí, ¿cómo vamos? Vamos bastante bien. La caballería está por aquí. Vámonos para acá también. Ok, ok, ok. Vámonos para allá. Vámonos... Para acá. Vámonos... ¿Estos quiénes son? Estos... Vámonos para acá. Y estos son los potentes. De hecho, estos son los que se van a ir más para aquí. Y estos todavía para acá también. ¡Pablo! Tío, es que no puedo. De verdad. Me cago en pan... En panini, no. En todo. Me cago. Bueno, atacamos ahí. No pasa nada. Vamos a darle brío renovado. De momento no. De momento no le damos nada. Esta unidad la voy a intentar quitar un poquito. Vámonos para acá. Vamos a ello. Cargamos ahí. Aquí estamos más o menos medio disparando. Aquí también. Vamos a ello. Vamos, 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 vamos. Van con antorchitas y todo. Ahí disparamos. Guay. Por aquí ya no lo estamos cargando bien. Aquí estamos aguantando. Aquí vamos a darle un poquito de brío y demás. Esta unidad me la están reventando, pero bueno, es lo que hay. La verdad, no pasa nada. Esta unidad se está quedando ya sin munición. Estos como van. Estos se van a echar un poquito más para atrás. Se ha quedado sin munición. Y estos van a cargar ya. Esta otra unidad también va a cargar ya. Se va a poner... Estos se van a poner aquí. Venga. Y estos se van a poner por aquí. Esta otra unidad para acá. Y estos ya han terminado. Bien. Vale. Vámonos. Vamos a ponernos así un poquito. Y aquí estamos aguantando como debe ser. Vale. Aquí vamos a potenciar... Estos... Si es que lo he podido potenciar. Que no lo sé. Y esta unidad como va. Disparando ahí a toque no. Venga. Bien. Esta unidad ya se ha quedado sin munición. Vamos a por estos. Los vamos a reventar a saco Paco. Y aquí estamos disparando también. Aquí no están cazando un poquito. Vamos a irnos para acá. Vamos a ponernos así. Y esta unidad pues se va a ir, ¿no? Porque no tiene mucho más sentido. Aquí no estamos reventando a estos. Y aquí de momento aguantamos simplemente. Vamos a intentar cargar por aquí detrás. O por aquí detrás. Al menos de momento. Y esta unidad que se engan ya aquí a... A aguantar, ¿no? Muy bien. Estos ya han terminado. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí delante. Y vamos a atacar ya. Disparamos proyectil. Ahí está. Ellos también. Y nuestro general de momento. Pues por aquí que se pueden ir. De momento. A ver. Esta unidad por aquí detrás. Esta unidad que va a cargar por aquí. Estos también. Vamos a ellos. Esta unidad ya ha terminado también, ¿no? No. Todavía no. Vamos a por ellos. Y esta unidad de momento tranquilita. Aquí el general no sé dónde está. Vale. El general está por aquí. Vamos a ver si podemos cazarlo. Vamos a irnos para acá también. Y aquí estamos disparando, ¿no? El enemigo ha muerto. ¡Disparad! Ahí está. Perfecto. Vamos a cargar. Vamos a cargar ya. Y estas unidades de momento por aquí. Estas otras que se vengan para acá. Ya disparar tranquilitos. Y de momento aquí. Vamos a darle. Un poquito de brío a la cosa, ¿no? Seguimos atacando por aquí. Vale. Perfecto. Vamos a atacar ya. Vamos a atacar también con esta unidad. Vamos a potenciar. A este mismo. Y por aquí como vamos. Vamos bastante bien. Pues nada. Continuamos. Reventamos. Y reventamos. ¿El general enemigo ha muerto? No lo sé. Pero. Vamos a reventarlos a todos. Vale. Una buena batalla. Dentro de lo que cabe. La verdad es que se me ha... Es que es complicado, tío. Como no ponga el modo... Es que comentando, de verdad, ¿eh? Entre comentar. Y sobre todo. Es que ya... Aunque no comentara, ¿sabes? Es que hay tantas cosas. Y todo va en algún momento tan rápido. Y luego que se te olvida. Es que me cago en panines. Es muy complicado. Pero bueno. Vamos a quitar esto. Para que vayan un poquito más rápido. Y por aquí a priori. Bueno, pues estos ya han terminado. De hecho. Se van a quedar aquí para matarlos. Se van a quedar aquí para matarlos. De una forma. ¿Dónde está el desgracia? Ah, que han muerto todos. Vale. Ok. Vale. Esto ya han terminado. No, por aquí están huyendo también. Me cago en panini. Que por ahí también están huyendo. Venga. Vamos a por ellos. Por aquí también hay más peñitas. Y aquí la caballería esta. ¿Qué? ¿Qué pasa con esta? Bueno, la caballería aguanta bastante bien. Así que nada. Vamos a poner el... El nueve. ¿El cuál? El seis. Vale. El seis yo creo que ya estaría, ¿no? Vamos a por estos. Y luego vamos a ir a por estos otros. Y aquí a ver si llegamos, ¿eh? Tenemos que llegar. Vamos. Ahí está. Catorce. Vale. Eso hemos llegado. Y por aquí, ¿cómo va el temario? Estos otros que se van a ir para acá porque estos ya huyen, ¿no? Son tres además. Y estos que son trece. Pues venga. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Perfecto. Nos cargamos a esta peña. A ese no. Pero da igual. A estos sí. Vale. Venga. Vámonos. ¿Cuántos son ya? Ocho. Venga, corre. Nada, que no me lo cargo, tío. Pero, hijo mío, ¿por qué no te...? Bueno, da igual. Tomad por culo. A ver, finalizamos batalla. Y hemos perdido a 745. Hemos perdido a muchísimos, pero completamente. Completamente no. O sea, que eso está bien dentro que cabe. Y ahora lo que tendríamos que hacer a lo mejor es el otro ejército que teníamos en la otra parte. Traerlo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, lo matamos. Bien la batallita. Y la verdad es que no me ha quedado claro al final que era más interesante si ponerme en modo testudo y atacar o hacer el ataque. La verdad es que no me ha quedado más... No me ha quedado el top claro, pero bueno. Vamos a liberar los prisioneros. Tenemos dineritos. Y ahora lo suyo sería ir y matar a este desgraciado. Para nada va a ser fácil. Tendríamos que necesitar la ayuda de este colega. Que tampoco va a ser fácil. La pregunta es... Si yo me voy hasta aquí. Cosa que podría... Vale, voy a hacer un control S. Porque... A ver, esto que tenemos por aquí. Me hacía la capacidad de movimiento. De momento no lo necesito. Lo digo porque... Vale, de hecho para no buguearlo. Podríamos ponernos así. Lo digo porque me interesaría... Que me interesaría es la pregunta. Son 6 más 13. 19. Más pongamos otros 4. 23. Y en todos los años ya tenemos 10. Además sería una defensa bastante fácil. Sí, yo creo que en verdad estaríamos bien. Mientras tanto este ejército... Lo bueno es que lo conocemos. Tiene bastante basurilla. Y tendríamos que mantener la caballería. Eso sí que es verdad. Que tendríamos que mantener la caballería. Las otras unidades no las conozco. Vale, entonces. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Es la pregunta. ¿Me voy con este ejército a Masilia y tan tranquilamente? Sí, ¿no? Total. Sí, voy a hacer eso al final. No voy a rejuntar de momento. Lo que voy a hacer es pillar un par más de unidades. Dice un par, dice 5. O 4. Yo creo que con 4 es más que suficiente. Y una de estas... Sí, yo creo que con eso es más que suficiente para que se larguen. Y vayamos, y vayamos. Sí, y vayamos. Y vayamos hacia Vibracte. Aquí se supone que estamos robando. Así que fijaos que están menos 1. Con lo cual empezarían o deberían empezar a tener bajos alimentos. Y por aquí de momento estamos tranquilitos. Tenemos 300. Con lo que no podemos pillar ningún Adaliz. Ningún Adaliz. Luego está este desgraciado. Que llegamos aquí justito. Vale, vale, vale. Me voy acordando. Este otro tuvo una batalla. Y está reclutando también. Vale. Ojo, cuidado con el tema económico. Aquí tuvimos otra batalla. Cierto. Y no podemos pillar nada de momento. Estamos manteniendo estas unidades por si vienen los secuanos. Que están aquí también. En cuanto a facción, estamos en guerra contra todos. Perfecto. Luego me da miedo que este tío también venga a atacarme. Esto puede ser bastante problemático. Me falta un general, diría aquí. Sí, me falta un general ahí. Que de hecho retiré uno. Y luego por aquí me faltaba otra cosa. Y era que teníamos que atacar en esta parte. ¿Este quién es? Este es Nascenio Pictor. El Pictor es también de la Jens Julia. De hecho es muy importante. Es ok. Vamos a llegar aquí fácil. Así que llegamos. Y pues lo conquistamos. Lo conquistamos. Vamos a hacerlo equilibrado. La mierda es que no tengo dinero. Así que voy a tener que... Vamos a demoler, por supuesto. Creo que es lo más interesante. Al menos de momentum. Vamos a hacer esto y esto. Pero es que no tengo dinero. Vale. Pues cambio de opinión. Vamos a recuperarnos aquí un poquito. Y ya está. Al menos por el momento. Porque esto es prioritario. Y aún así no tengo dinero suficiente. No tengo dinero suficiente, tío. Vamos a quitarlas todas. A lo mejor... No sé, tío. No sé. Pero a lo mejor debería hacer otra cosa. Vale. Este colega. Este colega. De momento por aquí no veo moros en la costa. Como se suele decir. Tapso está bastante bien. Estamos en más 6. Tenemos los impuestos puestos. Esto también está bien. No vemos a Cartago por ahí. Tal, tal. Y por aquí llegamos en solo dos turnitos. Así que vamos a ir acercándonos. Aunque miedo me da. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos muchas unidades. Y pueden tener muchas de proyectil. Lo bueno es que tenemos algo de caballería. Bien. Aquí, por cierto. Podemos contratar mercenarios elefantes. Eso está muy guay. ¿Aquí en África también? No, ¿no? Aquí en África es diferente. Pero bueno. Tendríamos jabalineros. Que también están bien. Y caballería. De proyectil. Vale. Aquí no quiero hacer yo absolutamente nada. Simplemente esto está bien controlado. Y tenemos que ir a Garama. Garama. Que también es de los más exilos. Porque se han extendido bastante. Y no sé si esto también. Entiendo que no. Ok. Por cierto. Ahora que hemos conquistado eso. ¿Tenemos más guerras que liberar? No. Curiosamente todavía no. Vale. A lo mejor cuando pillemos Garama. Vemos que esto también lo podemos. O sea. Es otra facción diferente. Ejemplo Egipto. No sé si con Egipto estamos en guerra. Imagino que no. Porque no lo conocemos. No lo sé. Vale. Aquí estamos pillando unidades. La pregunta es. ¿Qué unidades me interesa? Yo creo que por aquí podré pillar un poquito de todo. ¿No? ¿Y cómo están estos? Trece. Tal, tal, tal. Vale. Aquí que estaba haciendo yo tecnología. Esto de aquí. Vale. Me interesa. Me interesa. Bueno. Pues de momento. Esos cuatrocientos que tengo. Creo que los voy a quitar. Al menos voy a quitar. Este Astati. A priori. Y voy a pillar aquí. Uy. Voy a pillar aquí más unidades. Puedo pillar o uno de estos. O dos de estos. Yo lo veo más. Pillar dos Astatis. La verdad. Lo veo mejor. Ok. Pues yo creo que todo hecho. ¿No? Tenemos. No. De hecho tampoco puedo. Porque nos ponemos negativo. Y entonces es un gran problema. Puedo pillar el desgraciado. Este tampoco. Puedo pillar caballería. Caballería sí que puedo pillar. Pues vamos a pillar una Astati. Ya está. Y de momento ahorramos. De momentum ahorramos. Vale. Por aquí hablando de ahorrar. Aquí hay más cosas que realizar. Primero. El colega este me gustaría cambiarlo. Pero no creo que pueda. Este es un Basileo. Y este también. Vale. Pues vamos a ponernos. Vamos a ponernos por aquí. Yo que sé. En principio. Saqueamos. Bimba. Y al menos. Al menos eso. ¿No? Estáis subiendo. Yo creo que esto ya no es necesario hacerlo aquí. La verdad. Porque va a seguir subiendo. Y guay. Con lo cual. Vamos a quitarlo. Y vamos a irnos. A otras ciudades. Que nos den más dinero. Por ejemplo. Esta se me había olvidado. Se me había olvidado. Quitar los impuestos. Esta otra está bien. Y esta otra. Ganamos 700 y pico. ¿Cómo está el tema este? Muy, muy, muy bien ya. Así que guay. Y esto de aquí está perfecto. Este de aquí. También está bien. No sé por qué lo pillamos. De nuevo. Y este otro. Es el más importante. Porque tenemos 1400. Así que. Vamos a ponerle un poquito más de impuestos. Y así. Pues vamos. Ganando un poquito más de economía. Vale. Quiero saber cómo están los colegas estos. De momento cultura cero. Lógico. Más 6%. Y la otra cultura es completamente nómada del desierto. Y un poquito púnica. Púnica muy poco. Sobre todo no. Muy curioso. Vale. Vamos a finalizar turno. Después de todo esto. De hecho ahora ahorro un poquito más. ¿Puedo pillar 2? No. ¿Puedo pillar 1? Sí. Pues vamos a pillar 1 de estos entonces. Vale. Finalizamos. Bim, 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 bam. Y vámonos. Que nos vamos. De momento aquí estamos recuperándonos un poquito. Viendo qué hacen los de Burdigala. La confederación celta. Si no me equivoco. No. Gala. De Burdigala. La confederación gala. Y a ver qué hacen. Estos me atacan. No. No me atacan. Digo que me atacan pues les voy a reventar. No me atacan. Pero. Pero. Se ponen en modo. Ojo. Que viene también los demás. Los de. Los de tal. Atrebates. Estos quienes son. Trata de paz. Que no. 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 Te rechazo. Por favor. Y otro combate más. No he visto al nota este. Y se me ha olvidado por completo. Gente. Porque no es. Ah no. Si que lo he visto. Claro. Claro. Lo he visto. Lo he visto. No podía atacarle. Estaba en modo rapiduti. No podía atacarle. Lo que pasa es que se me ha olvidado pillar caballería. Pero bueno. Aún así no tengo miedo. Vamos a lucharlo. Vamos a guardarlo por si hay algún bug. Y vamos a ello. Tiene uno de caballería. Oh. No tiene ningún proyectil. Con lo cual perfecto. Y luego tiene al general. Que aguanta mucho. Ya está. Vale. Va a ser una batalla un poco eh. De las que ya conocemos. La verdad. Pero en fin. Es lo que hay. Vamos a colocar las unidades. Ah y encima es esta batalla. Creía que eran otros. No sé por qué. Claro. Tenía en la mente. Bueno. 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 Pues ya está. Esto está súper ganado. Ya sabéis que esto está súper ganado. Vamos a ir agrupando. Vamos a agrupar a los nuestros. Que están aquí. Vale. De hecho. Voy a quitar a este. Y así. Mejor. Vale. Acabiría por aquí. Luego el colega este. Es un príncipe. Y se va a ir. Por detrás también. O por delante. Se puede ir por aquí delante. Vale. Venga. Sí. ¿Por qué no? Y luego estos otros cuatro. Porque se queden por aquí. ¿No? O sería demasiado. No lo sé. No lo sé si serían demasiado. Pero bueno. Da igual. Vamos a ponernos por aquí. Más o menos una cosa. Así. Perfecto. Y perfecto. Más o menos yo creo que están bien. Esto es más o menos así. Y esto es de hecho realmente. Más así que otra cosa. Me gusta. ¿Qué os parece? ¿Os mola o no? A mí sí. Vale. Luego. Estas unidades. Estas unidades. Se van a quedar por aquí detrás realmente. Porque como al final no tienen proyectil. Y todo el rollo. Es que me dan exactamente igual. Vale. Lo único que no me dan mucho igual. Es el general. O sea. El colega este. Que este tío sí que puede reventar por la retaguardia. Y por tanto. Prefiero. Prefiero que reviente por la retaguardia. Así que lo vamos a poner aquí. Y este otro. Pues lo pondremos. Lo pondremos más. Más aquí. ¿Vale? Sí. Lo pondremos más aquí. Y este otro más. En esta parte. Y ya está. Vale. Vamos a agruparlos. Vamos a agruparlos. Y ya estaría. Vamos a ello. Vamos rapiduti. Otra vez defendiéndonos. Otra vez defendiéndonos. ¿Cómo no? Madre mía. ¿Cuántas veces hemos defendido ya esta gran ciudad? La cual es muy fácil de defender. Y que además. Es que fíjate. Vamos a ver cuántos nos hacen. De daño. A ver si aquí disparamos. Estaría muy bien. Ponerse a disparar. Y ahí empezamos a reventar. De lo lindo. Vamos. Vamos. Madre mía. La nube. Nos ha quitado toda la visión. A ver cómo van ya. 73. Esto. 160. Vaya carga de mierda que han hecho. Y. Vámonos que nos vamos. Aquí podemos disparar a ellos. 65. Tal. Pim pan. Y por aquí también vamos a empezar ya. A cargar. Aquí entran también. Fíjate. 140. Ahí se quedan medio parados. Porque lo he parado con estos. Y aquí. Aprovechamos y disparamos. Problema. Esta mierda aquí. Vamos a intentar irnos un poquito más. Para atrás. Y un poquito más. Para adelante. Vale. Bien. Y aquí estamos. Disparando a tope. Muy bien. Vale. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Vámonos. Que nos vamos. A ver si podemos llevar al general para acá. Y como decía. Esta unidad por aquí. Esta otra por aquí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y esta otra pues por aquí también. Vale. Vamos a intentar llevar al general a por este desgraciado. O al menos para acá. Aquí estamos bien. Aquí nos hemos quedado ya sin munición. Lo cual está perfecto. Aquí estamos disparando. Aquí también. Nah. Es una locura. Loco. Es una maldita. Es una maldita locura. Wey. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Mira, mira, mira todo lo que hay ahí tío. Estos se han quedado ya sin munición. Con lo cual perfecto. Vamos a quitar esto. Y vamos como a medio cargar. Mientras que estos nos vamos a ir colocando un poquito mejor. Así. Perfecto. Y estas unidades pues ya estamos más o menos llegando. ¿No? A ver. ¿Qué hacemos aquí? A llevar estas unidades por aquí. Y las vamos a reventar. Y luego estas otras las vamos a llevar para acá. Y también las vamos a reventar. El colega este. Importante. Que dispare a los que tiene que disparar. Y diréis. ¿A quién, Pablito? ¿A quién? Es que mira tío. Que estén aguantando los Rorari. Que solamente han muerto 12. Es que es de locos. Vamos a hacer aquí una buena captura quizás de pantalla en algún momento. Y mira. Aquí ya estamos disparando por la retaguardia de nuevo. Otra vez la nube. Cómo mola la nube en verdad. Vale. Aquí tenemos a los potentes estos. Y aquí vamos a ponernos a disparar. A ver. Tenemos que hacer limpieza por aquí. Las cosas como son. Así que. Que empiecen a hacer limpieza. Empezad a limpiar. Vosotros también. Un momento aquí estamos. Reventando. Se han hecho ya 27 bajas. Disparar. Madre mía. Y por aquí como va. Vale. Nos hemos quedado ya sin munición. Genial. Imagino que será. O bien este tío de aquí. O este también de aquí. Este está a puntito. De hecho se va a quedar ya sin munición. Y aquí no veas cómo estamos reventando. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y vamos a movernos un poquito más. Esto estamos disparando también. Dis. Paras. Ahí está. Vale. Ni os voy a mover realmente. Esto como van. Esto ya han terminado. Así que bueno. Vamos a quitar por supuesto. Esto de aquí. Esto. También lo vamos a quitar. Y en principio. Pues vamos a ir a. A por todos estos. Con esa buena carguita. Van a empezar a reventar. Llevan 130. Esto es igual. Vamos a reventar por aquí. Estos se han quedado ya sin munición también. Así que venga. A reventar. Entran por ahí. Venga colegas. Colegas. Entrad. Ahí está. Y vosotros igual. Que claro. Están todos estos así un poco más raros. Entramos. Ahí está. Cargamos. 134. Si en total. Vale. Cuidado aquí. Porque obviamente ya. Están haciendo las ladras suyas. Que es huir. Que es huir. Vamos a potenciar esto. Yo que sé. Y esta unidad es por aquí de momento. Por aquí vamos a cargar ya. Vamos a por ellos. Vamos a quitarle esto. Vamos a cargar también por aquí. Vamos a quitarle esto. Y tu compañero mejor a por este desgraciado de acá. Muy bien. La caballería no creo que quede mucho la verdad. Así que guay en ese sentido. Y estas unidades dirais. Pablo que cojones hago con estas unidades. Pues lo importante a priori. Vamos a ver si podemos reventar a todos estos. Y con estas unidades irnos para acá. Porque mira todo lo que estamos perdiendo ahí. De hecho esto se nos puede complicar incluso un poquito. Van a llevar ya a la general para acá. A ver si podemos... Podemos matarlos y tal. Y estos ya van a avanzar un poquito y a disparar a... A estos de aquí. Van a poner a disparar en general ya. En general ya se van a poner a disparar. Vale. Estas unidades que se engan para acá. Rapiduti. Y estas otras que las voy a agrupar también. Que se engan para acá ya. Bueno. Se engan por aquí. Perfecto. Aquí seguimos reventando. Guay, guay, guay. Por aquí. Vamos a seguir reventando. Vamos a intentar... Es que quiero disparar al general. Es el que me interesa. Vale. Estos huyen también. Hay que tener cuidado con lo general. Que no quiero que me lo... No quiero que me lo maten. Por supuesto. Vale. Y de momento pues por aquí estamos... Estamos bastante bien. Vale. Vamos a quitar esto. Y aquí estamos aguantando y matando a toda esta... A todos estos desgraciados. A todos estos desgraciados. Venga. Bien, 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 bien. Aquí intentando matar al general. Estas unidades que... Van matando y liquidando a los que... Podemos. Vale, 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 vale. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vamos a ir ya por... A por estos lanceros. A ver si no hay muchos problemas. Porque están medio... Medio volviendo. Ahora sí, victoria. Perfecto. Y lo suyo sería... No ir a por el general. Pero el general va a morir casi seguro. El general enemigo ha muerto. Es que es lo más... Es lo más lógico. Es lo más normal. Vale. Estas unidades realmente ni que disparen. Porque nos vamos a dar más fuego amigo que otra cosa. Vamos a intentar colocarnos un poquito más así. Y... Y nuestro general... ¿Dónde cojones está? Vale, pues venga. Bueno, batalla súper rápido. Y la verdad, las cosas como son. Bastante bien. Y esto se me han olvidado al final. Pero bueno. Es lo que me suele pasar. Se me han olvidado. Vale. Vamos a ir a por estos también. A ver. ¿Cuántos quedan ya? Cinco. Vale. Vamos cambiando. Vamos cambiando. Vamos a por esos cincuenta y siete. Y por aquí... Habrán huido unos cuantos. Sí. Aquí están. Estamos persiguiéndolos los pobres. No creo que lleguemos. Pero bueno. Vamos a al menos terminar con estos... Lanceros. Ah, mira que aquí hay más. Veintidós. Ah, no. Son los mismos, ¿no? Me pasa que se están dividiendo un poquito. Pero bueno. Aquí hay otros cuantos más. Que son dieciséis. No sé si podría llegar... Ir a por ellos, ¿eh? Por eso es interesante tener al menos... Dos unidades de caballería, tío. Porque así luego te los cargan más... Más rapidito, tío. Y aquí... Paso de llegar, ¿no? La verdad es que ya paso de llegar. Eh... ¿Cómo veis vosotros? Bien, ¿no? Pues venga. Finalizamos. Abandonamos batalla. Finalizar. Victoria. Decisiva. Y tan decisiva. Hemos... Perdido solo a 225. Y yo a 3027. 27. Qué casualidad, 27. Así que bastante bien. Sí. No sé si me cargaré al ejército completo, pero... Casi, casi. Me lo cargo entero. Me encanta eso. Es que vaya reventada. Y obtenemos 1000. Lo cual está muy, pero que muy bien. Está muy, pero que muy bien. Y este era el miedo que yo tenía. Que, por cierto, son... Son unidades... Ojo, ¿eh? Cuatro. Son muchos, tío. ¿Quién tenemos aquí? Servio Escápulo. Servio Escápulo es... Es de nuestra familia Servio Escápulo. Creo que lo suyo sería huir... Para luego pillar unidades mercenarias y reventarlos. Yo creo que es la mejor... Opción. Yo creo, ¿no? Creo que sí. Creo que es la mejor opción. La voluntad de los jueces, se llama. Es que son buenas unidades, tío. Son buenas unidades. Hay que retirarse. No llegues. Ahí está. Y a ver si no... Lo que pasa es que no hemos seguido el camino. Así que vamos a retirarnos un poco también, creo. Pero bueno, al menos ya sabemos también qué es lo que tienen. Fijaos, los Escápulos y Horabisco ahora han hecho las paces. Y victoria para nuestro gran general. El cual es Lucio Cornelio Escipión. El cual ya lleva rango 5. Así que perfecto. Victoria más 4 al orden público. Que eso está muy, pero que muy bien. Y aquí ya podríamos intentar atacar. Pero antes, que tenemos casi 5.000. Estaría interesante saber qué podemos pillar aquí. Y si podemos reventar a este desgraciado llegando. Coraje. No vamos a llegar, ¿no? No creo. Lo dudo mucho que lleguemos. Es que sería clave, tío. No llegamos. Ya lo sabía yo que no llegábamos. Cachis, cachis. Pero bueno, interesante es cuanto menos. Se están largando. El problema es que puedan llegar hasta octoduro. El de aquí también se ha alargado. Imagino que porque estaría perdiendo unidades. Cosa que no es así. Y me cago en todo. Porque están en menos uno. Así que a esta chica la vamos a tener que mover. Pero ya. Luego, por aquí. No sé si irme hacia acá. Para apoyar un poco. Creo que sería lo suyo. Pero claro. Esto quien lo patrocina, ¿no? Por así decirlo. Que por cierto. Los impuestos están puestos. Estamos en más 16. Me gusta. Me gusta. Y por aquí, ¿qué pasa? Vale. Este tío ha ganado. Con lo cual. Ya se puede ir a otro sitio. Y aquí también tenemos mejoras que realizar. Que de momento. A priori. Pues no voy a realizar ninguna. Esta es interesante. Para seguir dando. Felicidad. Y estos cuatro. Realmente no sé qué hacer. A ver. Esto es tan bien, ¿no? Pues se pueden quedar tranquilitos. Que me asustan un poco. Pero bueno. Y estos otros. Si es verdad. Que se pueden ir a octoduro. Que creo yo que sería lo suyo. En verdad, ¿no? Sí. Vamos a irnos a octoduro. Porque todo esto está en 7 positivo. Y tal. Esto se convierte en 10 positivo. Y esto se mantiene en 5 positivo. Que está guay. ¿Podríamos hacer aquí cositas? Sí. Pero cuestan dinerito. De momento. Demasiado. Cuesta de momento. Demasiado. Vale. Aquí tienen. A los secuanos. Tenemos estas unidades. Que nos cuestan un buen dinero. Pero también es verdad. Que son buenas. Y en el siguiente turno. Nos costará un poquito menos. Porque estamos haciendo. Lo de los mercenarios. Un 15% menos. De mantenimiento. De mantenimiento. Y es que estoy pensando. A ver. Vamos a terminar con esto. Mejor. Mejor. ¿No? Creo yo. Vale. Esta batalla. No la quiero yo luchar. Ni de coña. ¿Vale? O sea. Pero que ni de coña. Con lo cual. Estoy dispuesto. Es que tío. Es que no. Es que no. No, 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 no. Es que mira. Mira la basura. Todo esto es proyectil mínimo. Estas unidades son basura. Es que no estoy dispuesto a. No estoy dispuesto a jugarlo. Gente. Pero es que me van a matar a la mayoría de las unidades. Me van a matar a la mayoría de las unidades. Dieciséis contra quince. No sé si pillar alguna unidad más. Pero es que realmente. Es que me van a matar a. A mis propias unidades. Me las van a matar tío. Y encima no muere. Bueno. En parte es bueno. En parte solo. Es que mira las unidades como están. Me cago en su prima, colega. Mira, mira esto, tronco. Mira esto, tío. Vamos a eliminar a este. Voy a mantener a este otro. Y voy a reclutar unidades que van a ser todas estas. Al menos de momento. Cinco. Vale. Es que no lo quería luchar, tronco. Es que es horrible, tío. Es horrible. Vale. Por aquí vamos bastante bien. Podemos ya hacer esto por si nos vienen. Que podría ser. Por aquí estamos guay también. Y me quedan 1300. Era el tema. Por aquí. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir y volver a avanzar. Y aquí avanzando. Lo bueno es que nos podemos quedar. En modo fortificar. Desaía pillar a lo mejor uno de caballería. ¿Con qué nos atacaba? Nos atacaba con tal... Si tendríamos que pillar... Uno de caballería o algo así sería interesante. Lo que pasa es que no tengo tanto dinero. Vale. Otra cosa importante. Vamos a mejorar. No puedo mejorar al colega este. Ya está al máximo de momento. Vale. Y luego por aquí. ¿Qué pasaba? Por aquí lo que pasaba es que teníamos que irnos. A por este desgraciado. El cual tiene un montonazo de unidades. Y también teníamos que ir a por Burdigala. Cosa que sería interesante. Para ir a por Nemosos. Vibrate y cargarnos a estos colegas que son bastante duros. Luego por aquí lo mismo. Aquí ¿qué pasa? Que tenemos esta batalla. Esta batalla creo que la podemos ganar bien. Tenemos bastante caballería. Tenemos proyectil. Creo que la podemos ganar bastante bien. De hecho tenemos... Los hermanos estos colegas no tienen tanta armadura. Creo que vamos a atacar así sin más. Son 20 contra... Tienen muy poca... No, no, no. Estos están muertos. Estos están muertos. Lo que estaba pensando era si... Si pillara una unidad mercenaria o no. No, pero creo que ni la voy a pillar realmente. Vamos a por ellos. Vale. Pues me han sorprendido un poquito. Porque pensaba... Que no iban a tener a estos guerreros celtas. La verdad. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a lucharlo. Vamos a jugarlo. Vamos a intentar ganarlo. Su general es caballería. Así que bueno, vamos a hacerlo con paciencia y tranquilidad. Necesitamos que sea de día para poder utilizar el proyectil. Tenemos 3 unidades de proyectiles. No 4. No sé por qué quería que teníamos 4. Eso fue el capítulo anterior. Vamos a comenzar el despliegue. Y vamos a ello. Lo malo. Estamos en nieve. Con lo cual vamos a tener un poquito más de desgaste. Pero vamos a intentar hacerlo tranquilito. Vale. Unidades. Que van a estar más tranquilas. Vale. 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 Y vale. Perfecto. Más o menos ya he realizado esto. Vamos a colocar a este por aquí. A este por acá. Al 1. Vamos a ver dónde lo colocamos. El 2 creo que va a estar aquí. Y va a estar bien. ¿Cuánto proyectil tenían? No me he fijado bien. Pero tenían poco, ¿no? Jóvenes celtas. Tal. Vale. El 6 y eso ya están puestos. Vamos con el 3. Y de hecho voy a quitar alguna unidad. Y se la voy a poner al 1. Vale. Príncipe está. Vale. Sí. Están bien. Me gusta como están. Venga. Ok. Los colocamos así. Colocamos a estos otros un poquito más así. Y a estos otros también por aquí. ¿No? Un poquito más rezagados. El número 5 sí que se va a quedar por aquí. Para disparar. Y aquí a lo mejor lo que tendríamos que hacer. Sería colocar estas unidades así, ¿no? Vale. Las colocamos bien. Y las colocamos bien. Perfecto. En principio bastante guay, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a avanzar de momento hasta aquí. Roma Invicta. Vamos rápido. A ver si le puedo dar a máxima velocidad. Y vamos a por estos desgraciados. Este combate va a ser duro, ¿eh? Este combate va a ser duro. Pero bueno. Al menos ya tenemos unidades de guarnición en la ciudad. Así que bien. ¿Burdigala? No, no. No era la ciudad Burdigala, ¿no? Me estoy yo ahí flipando un poquito. Vamos a ir avanzando. Vale. Por aquí está quien. Caballería pesada. Cuidado con la caballería que es bastante dura. Caballería pesada. Hay que dividir el proyectil seguramente. Realmente igual esto puede ser una mala idea, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Pero bueno. Jóvenes celtas. ¿Qué tienen? Vale. Vale, 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 vale. Pues aquí mientras... Mientras avanzamos con todo... Mientras avanzamos con todo como están, están frescos. Vamos. Vale. vamos a ir a por estos también vamos a quedarnos quietos por ahí voy a poner esto un poquito más lento porque si no se nos va a complicar bastante y aquí que ha pasado que cojones vale pues lo dicho se me va a complicar bastante pues toma, se me ha complicado bastante a poner estos así de momento este colega va a potenciar a estos y estos otros vamos a irnos a priori para acá este también se va a ir para acá y esta unidad por aquí estos vamos a cargar ya y estos por aquí para intentar matar al al proyectil vámonos por aquí vámonos también por aquí este proyectil de momento vamos a intentar disparar por aquí así, perfecto este proyectil de momento no llega a ningún sitio vamos a acercarnos un poquito más esta unidad es para acá y luego para acá vale y esto creo que va a salir bastante mal me da a mi que esto va a salir bastante regulichi venga vamos 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 y estas unidades como están estos a por estos y estos creo que voy a cargar ya por ahí aquí seguimos disparando y aquí de momento sabéis lo que voy a hacer voy a hacer toda la estrategia de irme por la retaguardia gente voy a irme por la retaguardia además no poder aquí tenemos que ir a por ellos ya y aquí tenemos que cargar contra estas unidades vale perfecto aquí vamos a irnos para acá y vamos a ver si podemos disparar a ese a esa caballería que sería muy muy importante estos ya están colocados así que que pasen por aquí y esto es igual que pasen por aquí aquí tenemos que aguantar si nos cargamos a su general ya estaría prácticamente hecho perfecto perfecto por aquí perfecto también por acá y aquí creo que llegamos y podemos llegar a disparar ¿no? así que venga bien estamos llegando aquí esta unidad pues la he sacrificado pero era la más pequeñita yo creo que está yo creo que está bien vale seguimos moviendo a estas unidades por aquí perfecto y estas otras a disparar a esta peñita de allá vamos a ver si podemos vamos a quitar esto de aquí y vamos a ponernos por aquí venga vamos ya estamos entrando ya estamos entrando vamos nuestros hombres están viniendo abajo no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes vamos a disparar por aquí y vamos a intentar disparar por aquí detrás también ¿no? en principio estas unidades creo yo vale estos van a avanzar también un poquito aquí estamos disparando ya al general muy importante seguimos aunque nos cause bajas nuestras y tal es importante aquí tenemos que intentar apoyar esta unidad que se va a morir pronto están atacando a nuestro general un poquito regular pero bueno y aquí nada aquí nos metemos contra ellos y del tirón vale estas unidades estas unidades vamos a intentar disparar en principio también al general ¿no? vamos a avanzar por aquí un poquito y ahí estamos disparando flechas si señor apunta pala y a ver si a ver si continuamos por aquí lo mismo aquí estamos disparando por la retaguardia como molan vale vale vamos a atacar por ahí vamos a intentar disparar por acá bien estas unidades de momento intentamos aguantar con estas otras vamos a potenciar a estas y esto ¿qué ha pasado? ah que estos me han atacado aquí me voy a cagar en panini loco tío vamos a ver que pasa colega que pasa colega que pasa aquí tío que pasa que ahora de repente se han largado todos y que tío 83 todavía los jóvenes celtas es que es de locos es que es de locos nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante aquí estamos disparando disparamos un poquito más por el flanco derecho pero pero tío no es ni medio normal tío cárgate ya general dios venga vámonos para atrás vamos a avanzar por aquí con estas unidades vamos a ir con estas otras unidades para acá con estos seguimos atacando y con estos a ver que cojones hacemos que es lo que no es lo que no tengo muy claro es lo que no tengo muy claro ahí seguimos disparando aquí vamos a retirarnos un poquito y vamos a ponernos a retirar ya vale vamos a intentar retirarnos corre 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 complicado pero bueno complicado pero bueno joder loco pues perdemos todo pues se nos va todo al completo vamos a ver si al menos podemos uff se están recuperando si si ya veo que se están recuperando el problema es que ni me he cargado al general ni nada tío vale tenemos que huir con el con el general al menos es un buen general vale vamos a ver si podemos disparar por ahí estas unidades tal estas unidades que luchen no pueden hacer otra cosa y aquí esta unidad pues la van a reventar a ver a ver si podemos disparar y matar a estos desgraciados de la caballería pesada venga disparad ahí está tío son tres unidades loco a ver si sabes pues 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 lo dicho vale vamos a intentar disparar por aquí vamos a intentar disparar por acá vale al menos esto lo vamos a sobrevivir yo creo esta unidad va a morir también esta unidad está luchando ahí a tope ya dije yo que se nos iba a complicar es que nos hemos puesto mucho a luchar y no hemos aprovechado nuestros proyectiles no todo se puede ganar sobre todo si lo juego mal claro por supuesto además son unidades que ya superan a los statis vale sobre todo en esta dificultad es que son mejores nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo es el es el problemita es el problemita ah bueno y esto se ha bugueado bueno no pasa nada vamos a ver si podemos terminar de huir lo malo es que nos habrán matado todas las unidades tío que problemón tenía que haber pillado es que soy gilip tonto tenía que haber pillado a los lanceros esos tío si hubiese pillado los lanceros los habría sacrificado podría haberlos envuelto con las otras unidades y ya está pero no sé por qué pensaba que mi proyectil pues iba a reventar un poquito más a la caballería y tal no sé en mi cabeza como ah pero bueno derrota ajustada es lo que hay hemos perdido a 1600 y han perdido a 1300 algo es algo también es verdad que los notas estos hacen pupita y dan miedo luego los otros pues realmente son del mismo nivel que los nuestros pero joder es que entre que disparan proyectil la caballería que es muy buena y tal es que tío no sé se nos ha complicado los lanceros esos son decentes no nos matan pero vamos a tener que cambiar de general y tal vaya derrota tío vaya derrotita es que mira todas las unidades mira todas las malditas unidades que se nos han muerto loco nos volvemos a casa por navidad vamos a eliminar esto aquí al menos estamos bien de fomentum estamos bien necesitamos pillar unidades como sea y lo bueno es que ahora tenemos más ingresos es lo único bueno tendríamos que pillar seguramente a este desgraciado al final lo tenemos que pillar tío me voy a cagar en todo y me cuesta 300 y pico sabes que no voy a pillar a nadie vamos a pillar estas unidades y ya está 300 y pico este otro colega este otro colega llega ahí rápido de hecho yo creo claro es invierno cuidado cuidado claro cuidado cuidado a ver yo creo que nadie nos va a atacar vale así que vamos a avanzar por el caminito y así hemos recortado un poco distancia para el próximo turno bien ahora me he quedado sin dinero si esta chica puede hacer algo es que estamos aquí como medio esperando pero realmente lo que voy a seguir haciendo es lo de la amenaza y ya está y vamos a inspeccionar esto un poco porque es que no conseguimos absolutamente nada esto estaba muy alto en cuanto a comida 6 tampoco tan alto y aquí vienen los pictones pictones que estaremos en guerra estamos en guerra contra todos pictones incluidos que los pictones suelen estar en esta parte en el limón tum o como se llame y que unidades tienen bueno pues tienen también bastante unidades esto se nos puede estar complicando muchísimo tenemos caballería no tenemos tanta caballería no tenemos tanta caballería necesito dinero para caballería más que otra cosa aquí no creo yo que pueda pillar muchas unidades yo creo que no voy a poder pillar muchas unidades ahí así que voy a voy a aprovechar y las voy a pillar a ver esta batalla la podemos ganar tienen solo tres unidades de proyectil tres unidades de proyectil es que estamos desgastados es el problema y aquí solo tenemos dos lo bueno es que podremos aguantar bastante ¿no? tienen proyectil y demás necesitaríamos un par más de unidades creo yo también es verdad que podríamos llegar hasta esos de ahí ¿no? o sea si ahora mismo mejoramos esto llegar llegamos problema que luego que pasa ¿no? así que vamos a ir avanzando a ver a esto lo hemos visto todavía ¿no? vamos a verlos vale también tienen como veis ya las facciones están pillando unidades decentes o sea que estos se han reagrupado son 13 más un general que era el rey creo que sí ¿no? no no era el rey y este este es el rey vale ah este es el ah no 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 es que han pillado a otro general vale no sé por qué creía que era flota pero obviamente esto no es flota ¿no? ah no si esta es la flota suya vale 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 me he rayado entonces si es flota ok vale vamos a avanzar un poquito más y otro poquito más y otro poquito más y otro poquito más vale y aquí vemos lo que tienen como digo podríamos atacar a estos tíos y nos lo cargaríamos al completo el problema ¿cuál es? el problema viene después ¿no? vale aunque va a ser para el próximo capítulo a la batalla cargarnos los vamos a cargar eso está claro pero lo que me da miedo es que en el siguiente turno van a ser 18 unidades prácticamente contra nosotros más otras 5 lo bueno estamos en un puente yo me la voy a jugar gente creo que me la voy a me la voy a jugar vamos a pillar un mierda de estos vamos bueno espérate que yo no he hecho lo que tenía que hacer que era esto de aquí bimba a que no llegamos a que ahora sí que llegamos vale antes de llegar vamos a hacer un control S porque estoy un poquito acojonado vamos a irnos aquí y antes de llegar lo paramos para ver si podemos pillar a eso iba a ver si podemos pillar algo más de unidades las podemos pillar vamos a contratar la caballería 100% y esta batalla la haremos en el próximo capítulo vale porque ya es bastante larga mientras tanto este otro este otro quizás Tolosa está bastante bien si me atacan Tolosa dentro que cabe uno de proyectil solo si me atacan Tolosa dentro que cabe lo podría yo aguantar bastante bien y si no consigo aguantarlo en el siguiente turno me los cargo o sea que realmente yo creo que estaría guay luego por otra parte aquí podemos hacer una especie de emboscada tenemos 55% de emboscada lo vamos a intentar porque a lo mejor el colega se vuelve vale a lo mejor el colega este se vuelve este está bien y además así ya hemos quitado un poquito de espacio para seguir hacia adelante más cosas que tenemos 102 teníamos esta batalla pendiente no teníamos esto algo tampoco este que tendría que pillar quizás caballería pero no tengo más money este de aquí que está robando estos de aquí que están tranquilitos este de aquí no sé si terminar y pillar otra de barracas para no sé para estar más tranquilo pero yo creo que no este otro que tiene unidades muy reventadas y que creo que las voy a rejuntar todas perfecto y en principio ya está y en principio ya está vale pues lo vamos a dejar justo aquí espero que os haya gustado y bueno pues lo jugaremos nosotros más que hacerlo automático porque si lo hacemos automático el problema será que me van a reventar mucho las unidades así que nada muchísimas gracias por verlo de hecho tengo curiosidad es que me van a matar si yo hago esto voy a probarlo ¿vale? por curiosidad por curiosidad nos vemos en el próximo capítulo pero es que fijaos mueren vale 700 digo no hemos podido morir en 1500 mueren 708 y mueren 1900 o sea que todos estos seguirían vivos en fin lo dicho muchas gracias por verlo tendremos esta batalla de emboscada en el próximo capítulo que por cierto están sobre un puente así que veremos a ver qué complicación podemos tener porque nunca nunca he realizado una emboscada sobre un puente y nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y hasta más ver